El Consejo de Gobierno en Granma sesionó presidido por Yanay Sikapó Nápoles, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, conducido por Francisco Escribano Cruz, quien presentó el presupuesto del 2023 y fue aprobado. El mismo, expresión de voluntad política y de un presupuesto con beneficios sociales en medio del recrudecimiento del bloqueo. Significar que el presupuesto de la provincia Granma, que anda por el entorno de 8.400 millones de pesos, que se nos aprueba por la voluntad expresa del partido, del gobierno y la revolución de seguir manteniendo las conquistas más importantes de nuestro pueblo. Que hay que significar que en medio de la compleja situación que atraviesa el mundo, por la situación compleja que atraviesa nuestro país, por supuesto parte del mundo, pero además por el agravamiento del bloqueo imperialista que se nos pone injusto además y al cual aprovecho una vez más para denunciarlo, aprobar un presupuesto de 8.400 millones de pesos que da garantía a la educación, a la salud, a la asistencia social. Está encaminado a respaldar políticas aprobadas y darle vitalidad a los programas sociales donde en ellos resalta fundamentalmente la salud, la educación, la cultura, el deporte, donde podemos decirle que a la educación de este presupuesto le estamos llevando y respaldando un total de 113 millones de pesos. A la salud estamos apoyándola con alrededor de 1.400 millones. que a la asistencia social para apoyar a nuestros asistenciados estamos aportándole 305 millones de pesos. Y en cuanto a los proyectos de ciencia, tecnología, la innovación, alrededor de 10 millones. Por supuesto, esto con el apoyo de una generación de ingresos que permita poder llegar y apoyar a todos estos niveles y darle la vitalidad requerida y con un control de un presupuesto. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.